Hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt llegó el alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, acompañado del abogado asesor de la Corporación Edilicia, para interponer una acción judicial que busca evitar el cierre del centro residencial del Sename en Calbuco. Sí, es un recurso de protección por violación de ciertas garantías constitucionales. Estimamos de que, como bien dijo el alcalde, que hay un tema administrativo. Se ha llevado a cabo un proceso que ha sido a la espalda del municipio, a la espalda de la comunidad calbucana y también a la espalda de la residencial. No hay una resolución pública que se haya adoptado respecto al cierre. Acá hay convenios firmados, convenios de colaboración, convenios que no se han seguido de acuerdo a las cláusulas del contrato, en cuya virtud es que presentamos el recurso de protección. Aquí, evidentemente, es efectivo que hay algunos informes anteriores, pero los convenios han sido renovados, por lo cual, evidentemente, se han cumplido con todos los requisitos para ello. Por su parte, el alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, agregó que esta acción judicial se desarrolla por dos motivos. Uno, para que los menores se mantengan en el centro residencial del Sename en Calbuco, y otro, que busca que dicho centro no se cierre. Es muy importante mantenerlo allá, toda vez que los niños tienen una comunicación directa con sus familiares, que viven en la isla, y ya eso es un tremendo trámite. La gente, el papá o la mamá, para ir a visitar a los niños, a sus hijos, tiene que viajar muchas horas. Entonces, el que traslade estos niños a Puerto Mono, o Sorno, como se dice, la verdad es que es un daño que se bruce a los niños. Desconocemos los motivos reales de por qué se pretende cerrar ese centro, y se están trasladando a los niños, a los menores, toda vez que ellos están estudiando en las escuelas básicas de Calbuco, con el cariño de su compañero de curso, del director, del profesor jefe, del orientador de la escuela, como ha ocurrido. Y cuando, de un momento para otro, van a retirar a una niña, por ejemplo, que ocurrió hace una semana atrás, sus compañeros de curso quedaron llorando. Precisamente porque los niños están primero, se tomó esta decisión. Lamentablemente, la administración de esta casa acogida no cumple con los estándares que se requieren por parte del Sename, y por eso se toma esta decisión, porque... ¿Es la decisión más fácil? No, la decisión más difícil es cerrarla, todo lo contrario. Lo importante acá es que estas casas de acogida tienen que tener un alto estándar para el cuidado y la protección de los niños, y por eso se toma esta decisión. Ahora se espera saber la decisión que tomará la justicia luego del recurso presentado por la Municipalidad de Calbuco ante la decisión final de cerrar el centro residencial del Sename, en esa localidad.